¡Suscríbete al canal! No, ayer no jugué con él, bro Si quiere fedearse, piqué algo que dé buen follow damage a la Q y se gana free Sí, igual tengo que escoger algo de early porque tengo un Nasus en el top Ese tipo creo que me va a pedir que me une al Discord, parece ¿Me meto al Discord con ese piro? ¿Qué dice el chat? A ver, me voy a meter Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, las ranquettes han sido de una basura hoy, pero esta se gana Se gana, papá, se gana Nada más Uy, close Yo me voy, yo me voy Bueno, voy a freezearte yo porque me quede Sí, van a tratar de romperte el freeze Aquí podemos que no diga Voy, voy, voy Uy, gastó la E para adelante Sí, sí, eso es excelente Aunque estoy lejos todavía Yo diría que no, no es Oh, sí Oh, qué buena Uy, me lo flashó Gastó, gastó flash hacia adelante Gastó flash hacia adelante Oh, llegó la verde Buen flancher en realidad, la verdad Sí, sí, sí Fue buena Oh, qué buena No tengo ganas si no la mataba Si lo jala, lo matamos Ahí voy Tengo R Tengo flash, la velvet sigue ahí Oh, qué buena, oh my god Nice Uy, ya La trollearon con el Geralt Sí, sí Está perdiendo mucho tiempo Está outira, está outira No, no, no No, no, no No, no No, no Uy, qué asco de Abel Sí, asco A ver Dale, dale A ver Oh, verga What the fuck me bitearon Uy, ¿te vas? No La luna se paró al borde Del bush Y vació Y faltando un segundo Se me ativa el arbusto Y creí que había vaciado Está muerto Ray Sí No me digas Flash, flash, flash No lo alcanzo Tira W así Tiro R, seguro Sí, de pronto tiro R De pronto se me ativa este bush Y... Oh, verano What the fuck Después para él Oh, qué buena Qué buena, qué buena Qué buena Adiós Buenísima Uy, ojo 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 No está El Ojo Sí, sí, sí Lo matamos Uy, buenísima Tengo R, pero no Aquí yo no tengo nada Nada, nada Hola Oh, qué buena Sí, sí, sí Bien, bien Sí, sí Bien, bien Sí, sí Bien, bien Oh, what the fuck Man Velvet Coses ¿Puedes, puedes Para abajo? ....AHHHHHHHH Cuidado, no, no! Momo Miro Hay que engineer, como lo vamos a defender Uy, no, increíble. Ay, no puede ser. Me paré a ese lado porque dije, de pronto el te da la irreal. Sí, 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 te creo. Ojo. Uy, está muerta. No. No, ya me morí yo también. No, no me fui. Todavía estoy vivo. Yo diría que tenías ceder. Uy, sí fue. Baja la velvet. Uy, no. Oh, me dio la cadena. Bien. Buenísima, buenísima. Me gusta. Voy a poliullar al effort. Daniel, Daniel. Ay, qué triste. No mata el killer. Sí, está muerta. Buenísima. Ojo. Mi pana. Mi pana. Bien ahí. El atus tiene tres personas. Podemos el push mid hace un ratito y de ahí flotamos para arriba. Tendremos mucho gusto. No hay, hay un ataque. Bueno. Buena. Qué buena la. Qué buena, qué buena. Qué buena, qué buena. Está muerto, está muerto. Oh. Me voy a meter hacia arriba, ¿no? No, ya murió. Buenísima. Voy a guardar otra vez, a ver si no me matan. ¿Por qué no sabía, Dios mío? La mofadísima. No tiene TP el Nasus, es de ellos. Sí, igual el Nasus tiene que romper hasta la casa. No, no, son 3-4. Sí, somos 3-4 porque estamos muertos. ¿Te hacemos tiempo? Buenísima, buenísima, buenísima. Se ganó, se ganó, se ganó. Estoy muy fuerte. Sin guard, sin guard. ¡Uy, no! ¡Ay, Dios! ¡Uy, Dios! Me flecí de la Q al final. Nice. Buen arda, buen arda, buen arda. Todo gracias al Superman, la verdad. Seteando la play, man. Que conste que se tiene Baron. Oh, lol. Podemos echar dos ines. Cuidadores, entran. Debería que salir. Oh, bueno. Te pillo, te pillo ahí. Igual dirías que paré. Cuidado. Ahí. Ahí está. Uy, no me digas. Uy, buenísima, buenísima. Lento, lento. Oh, qué bueno. Uy, arriba, arriba, arriba. Está arriba, está arriba, está arriba. Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti. Le pego uno ahí. Uy, dale. Uy, no. Qué mentira. Ah, vale. Es que los otros se demoraron un token rotable. Sí, 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 se demoraron un montón. Yo creo que lo hacen, en verdad. Bueno, igual toca pushar bot. Está jugando en medio. Mira, mira, cerramos, 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 cerramos. Uy. A Belvedes, a Belvedes. Uy, no. Ya está. El raise, el raise atrás, acá solo. No lo he visto. Oh, no lo he visto. Vai a matar al raise. Lo hace bien. Dale a él. Oh, y no. Pero di la visión. Se muerena va. No, no creo. Vale. Yo lo mato, yo lo mato. A no subirme. Acá no subirme. Buenisima Gancho en 2 1 Buenisima En 9 8 7 Tranqui, tengo flash Dale mucho Minim Si quieres Dale, dale Buenisima Buenisima La ganamos Bien pa GG Buenisima Dale un placer pa Buenisima 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 Cuidate Suerte En el stream y en todo Gracias, muero Vamos, bro Man, es que la diferencia de comunicación, panita En teoría es penta, pero nada que hacer, bro Vamos, man Qué fucking buen super, weón Su foto Es un micho enojado, bro Qué pachero, man Cuando hay buen soporte Man, pero ese sujeto sabía jugar muy bien soporte, weón Ah, parce Man, lo que me sirve es que me diga Tengo gancho en 3, 2 Puedo flashear y tirar gancho Eso, eso, eso está muy broken, panita Porque me puedo acomodar demasiado, man Esa llamada pudo haber salido muy bien o muy mal La verdad Sí, weón Es la primera vez que me meto así con alguien random De ese lo que yo Estuvo muy cómodo, panita Demasiado, demasiado cómodo, weón Así, vamos a ver Muy bien No